Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. No, no, porque la gente me dice que no. A ver, por favor, toda la parte delantera de la reja tiene que quedar libre, que está entrando la hermandad, por favor, toda la parte delantera de la reja tiene que quedar libre, que está entrando la hermandad, por favor. Gracias. 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 A ver, por favor, faciliten la entrada. Por favor, dejen el pasillo libre. El pasillo central, por favor. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, y la intercesión de Nuestra Madre del Rocío здén con todos vosotros. Amén. Hermanos, en esta mañana de domingo nos reunimos alrededor de la mesa del altar. Nos cobijamos una vez más bajo la mirada amorosa de nuestra Madre del Cielo, que hoy derrama sobre nosotros el rocío de su amor. En esta mañana de domingo nos preparamos para celebrar juntos la Eucaristía, el banquete de nuestra fe, para compartir el amor que Dios nos regala y para darnos cuenta que nos necesitamos lo uno a lo otro. Vamos a comenzar esta celebración de la Eucaristía, en esta peregrinación de nuestra hermandad, pues sintiéndonos mirados por el Señor, sintiéndonos mirados por el Pastorcito Divino, que desde los brazos de la Virgen nos mira a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Él desde el comienzo de la misa, pues que nos ayude y que nos enseñe a sentirnos pequeños, a descubrir que Él es muy grande y que nosotros somos muy pequeños, a descubrir que no siempre hacemos las cosas como Él nos vive. Por eso, al comenzar esta celebración, le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso... Yo confieso... Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Y unido a la alegría de los ángeles del cielo, alabamos al Señor diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te adoramos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, no hagas participar un día de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Amos. Esto dice el Señor Omnipotente. Ahí de aquellos que se sienten seguros en Sion, confiados en la montaña de Samaría, se acuestan en el lecho de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo, tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales, beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Amén. 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 Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, de pan alambrientos, el Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorne el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que fuiste de armado y que tú profesaste noblemente delante de los testigos. Delante de Dios, que la vida a las cosas, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio y Pilato. Te ordeno que guardes el mandato sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad, que habita la luz inaccesible y quien ningún hombre ha visto ni puede ver. a Él, honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Padre de los míos, que fuiste mío para el niño Dios. Aleluya, 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 que danza paloma, que danza paloma, la cura de sol. Aleluya, 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 la llora divina, madre de amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sí. En aquel tiempo le dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y que banqueteaba cada día Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas Y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa de aquel rico Y hasta los perros venían para lamerle las llagas Sucedió que murió el mendigo y que fue llevado por los ángeles al seno de Abrán Murió también el rico y fue enterrado Y estando en el infierno, en medio de tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abrán y a Lázaro Y gritando le dijo Padre Abrán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo Y que me refresque la lengua porque me torturan estas llamas Pero Abrán le dijo Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez recibió males Por eso ahora he consolado aquí, mientras que tú eres atormentado Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso Para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo Ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros Él le dijo, te ruego entonces, padre Abrán, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos Para que les des testimonio de estas cosas No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento Abraham le dice Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero él le dijo No, padre Abrán, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán Abraham le dijo Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Saludo con especial cariño en esta mañana A los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de la Virgen del Rocío de Almonte A la señora Presidenta, hermano mayor y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen del Rocío de Castillo de Locubín A la Asociación de Amigos Solidarios Rocieros que uní en esta mañana a nuestra peregrinación A todos los que de una o de otra forma en esta mañana de domingo buscamos la mirada de nuestra Madre del Rocío Comenzábamos la celebración de la Eucaristía en esta mañana cantando Diciéndole a la Virgen Dios te salve, Rocío, a ti que eres llena de gracia Dios te salve, Rocío, a ti que eres bendita entre todas las mujeres Dios te salve, Rocío, a ti que nos regalas por siempre el fruto bendito de tu vientre Hermanos, en esta mañana de domingo venimos buscando el Rocío del amor que solo nuestra Madre del Cielo puede regalarnos Ese Rocío del amor que la Virgen del Rocío nos muestra en su regazo cada vez que nos ponemos en su presencia Es el pastor divino del Rocío el que en esta mañana nos invita a celebrar la Eucaristía y nos invita a compartir nuestra fe Para nosotros, para nuestra hermandad de Castillo de Locubín Este último domingo de septiembre pues se convierte en un día especial en nuestro calendario En un día de fiesta En un día en que dejamos nuestro pueblo, dejamos nuestra casa Y no nos importa ponernos en camino porque sabemos que nuestra meta es cobijarnos bajo el manto y la mirada de la Virgen del Rocío Que este año nos esperaba vestida de pastora Para nosotros hoy es un día importante Un día en el que le traemos a la Virgen muchas peticiones, muchos deseos y muchas súplicas Pero también para nosotros es un día importante porque hoy es domingo Y el domingo el Señor nos invita a reunirnos alrededor de la mesa del altar Y nos invita a hacer algo realmente importante Que es celebrar nuestra fe siempre a la luz de la palabra de Dios Por eso, queridos hermanos, las lecturas de este domingo pues también se convierten en unas lecturas importantes para nosotros Llevamos varios domingos escuchando en el Evangelio Como el Señor es exigente con la gente de su época y también lo es con nosotros Llevamos varios domingos que estamos escuchando hablar a Jesús sobre el sentido de la riqueza Y al final la enseñanza que nos transmite el Evangelio es que lo importante en nuestra vida de fe No es tener el corazón apegado a los bienes materiales Sino que nuestro corazón es, sino que lo importante es tener nuestro corazón apegado a las cosas de Dios Por eso hoy el profeta Amos empezaba la primera lectura diciéndole al pueblo de Israel Que no os sintáis seguros a la hora de acercaros al Señor Porque cuando nos sentimos seguros podemos tener esa intención de relajar nuestra fe Y de creer que ya lo estamos haciendo todos bien Hoy la Virgen del Rocío nos dice Acercao a mí, acercado al Pastorcito Divino Y daros cuenta de que en vuestra vida pues lo que realmente tenéis que tener seguro Es que Jesús de Nazaret, el Señor, forma parte de vuestra vida Hoy sin duda alguna la primera lectura nos hablaba de las seguridades humanas Unas seguridades que ponemos pues en nuestros criterios, en nuestros caprichos Y hoy el profeta Amos pues nos dice que nuestra verdadera seguridad no tiene que ser lo humano Sino que nuestra verdadera seguridad tiene que ser aquello que Cristo nos ofrece Y para eso, como dice San Pablo en la segunda lectura Tenemos que ser capaces de poner nuestra vida en las manos del Señor Tenemos que ser capaces de abrirle nuestro corazón a Dios cada día de nuestra vida Y de ponernos en su presencia pues diciéndole Señor esto es lo que tengo Señor esto es lo que te ofrezco y quiero que me ayude a ser mejor Sin duda alguna hoy ponemos nuestra vida no solamente en las manos del Señor Sino que ponemos nuestra vida en las manos de nuestra madre del Rocío Ella nos conoce Ella sabe lo que llevamos dentro, ella sabe lo que vivimos, ella sabe lo que necesitamos Por eso hoy la Virgen nos dice a cada uno de nosotros, mirándonos muy de cerca La Virgen nos dice a cada uno de nosotros que nuestra gran seguridad, nuestro gran deseo, nuestra gran ilusión Siempre debe de ser abrirle el corazón a Cristo De esa forma escuchábamos el Evangelio en el que Jesús le hablaba hoy a los fariseos de dos hombres totalmente distintos Por un lado el rico Epulón y por otro lado el pobre Lázaro Dos hombres que viven cada uno a su manera El rico Epulón dice el Evangelio que en este mundo lo tiene todo Que estaba bien vestido, que tenía mucha gente alrededor y que hacía grandes fiestas Sin embargo también nos presenta al pobre Lázaro que sentado a la puerta de su casa Espera que a aquel rico le caigan aunque sea algunas migajas Quizá tengamos que hacernos una pregunta en esta mañana al celebrar la Eucaristía ¿Con cuál de los dos personajes del Evangelio nos identificamos? ¿Con el rico Epulón o con el pobre Lázaro? No porque tengamos más dinero ni porque tengamos menos Sino por nuestra forma de ver la realidad en que vivimos Fijaos, el rico solamente pensaba en él El rico no se daba cuenta de que había alguien sufriendo a su puerta Mientras que el pobre Lázaro necesitaba, necesitaba que alguien lo ayudara Necesitaba que alguien le diera de comer Hoy tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos parte de ese rico Epulón Que tenemos una parte que nos hace pensar en nosotros Y convertirnos en esos niños caprichosos que a veces pensamos Que mientras más cosas tenemos, más felices somos Y cuando vamos cumpliendo años, cuando nos vamos haciendo mayores Hacéis así con la cabeza porque sabéis lo que voy a decir Nos damos cuenta que el tener no nos hace felices Pero sí nos hace felices el abrirle el corazón a los demás Y eso es lo que hoy la Virgen del Rocío nos enseña y nos pide Que no dejemos al pobre Lázaro a la puerta de nuestra casa Sino que seamos capaces de abrirle el corazón a ese pobre que nos necesita Y a lo mejor el pobre que nos necesita lo tenemos al lado Lo tenemos al lado porque se ha necesitado de cariño, de comprensión, de ayuda Hoy le pedimos a la Virgen del Rocío que nos ayude a descubrir esos pobres Lázaro Que salen a nuestro encuentro Y sobre todo que nos ayude a disfrutar un día de los bienes del cielo Porque, fijaos, empezábamos la celebración de la misa Con la oración colecta del inicio, ¿no? Que hoy nos decía, Señor, tú que eres Padre de amor y de misericordia Enséñanos un día a disfrutar de los bienes de tu reino Hoy, desde el principio de la misa, le estamos pidiendo al Señor Que nos ayude a llegar al cielo ¿Y cómo nos ayuda a llegar al cielo? ¿Teniendo la forma de pensar y de actuar que el rico es pulón? No, sino teniendo la forma de actuar del pobre Lázaro Ese pobre que, aunque no tenga nada, valora lo poco que tiene Y valora la cercanía de los demás Pues, queridos hermanos, con la mirada puesta en la Virgen del Rocío Pidámosle que nuestro corazón nunca sea un corazón indiferente Sino que nuestro corazón sea siempre un corazón generoso Capaz de repartir amor a aquellos que se acerquen a nosotros Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado no creado De la misma naturaleza del Padre Porque en todo fue Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre Por nuestra causa fue gratificado en tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida de muchos futuros homens Oremos al Señor nuestro Dios Él que hace justicia a los oprimidos Y pidámosle que escuche nuestra súplica Para que la Iglesia sepa dar a sus bienes Un destino pastoral y social Roguemos al Señor Para que los economistas En la ejecución de sus planes No pierdan nunca de vista El desarrollo integral de la persona Roguemos al Señor Para que los ricos de nuestra sociedad Aupelenta Prefieran gente la cuenta De los pobres lázaros Que están a la puerta de sus banquetes Esperando sus migajas Roguemos al Señor Para que no endurezca nuestro corazón Y seamos sensibles a las llamadas de Dios A través de los pobres de este mundo Roguemos al Señor Quedamos también de forma especial en esta mañana Por el pueblo de Almonte Por su hermandad matriz Para que estos meses Que la Virgen está en su pueblo Pues sepa haceros descubrir La grandeza del fruto bendito de su vientre Y sepa ayudaros cada día A cumplir vuestras necesidades Roguemos al Señor Y también vamos a pedir por nuestra hermandad De Castillo de Locubín Para que con el ejemplo De el pobre Lázaro Como escuchábamos en el Evangelio Pues sepamos pedirle a la Virgen Que nos ayude a pensar en los demás Roguemos al Señor Y por todos los que estamos aquí Para que sepamos abrirle nuestro corazón A nuestra madre de Rocío Y pedirle que haga realidad Todo lo que hoy le presentamos Roguemos al Señor Acepta Señor la oración de tu iglesia Te lo pedimos a ti Querida y reinas Por los siglos de los siglos Amén ¡Gracias! Minera Por nuestra oferta Qué brota del corazón Robeno en flor Cantemos a la Virgen Nuestra oración ¡Gracias! 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 alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, a aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua Eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, oh,santo, santo, santo, o sea, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen del Rocío, Madre de Dios y Madre Nuestra, y su Esposo San José, los apóstoles, los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy tu sangre cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y Dios Padre, que nos dejo en la gloria por los siglos, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tu apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengáis en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. 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 Este es Jesús, el pastorcito divino, el hijo de la Virgen del Rocío, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso en lo invitado a la cena del Señor. No soy digno de que entre en mi casa con una palabra tuya. Gracias. 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 Feliten Nunca, a esta cita con tu madre, la Virgen del Rocío. hermana, mayor. Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Castillo de Locubín. Amigos rocieros solidarios de Jerez, peregrinos de la Palma del Condado que os habéis unido a esta peregrinación de la Hermandad del Rocío de Castillo de Locubin, queridos representantes de las distintas hermandades que hoy acompañáis a esta hermandad. Nosotros, la hermandad matriz, nos alegramos de compartir este día con vosotros, tan importante para vosotros como para nosotros, porque estrechamos siempre el lazo de fraternidad. Y hoy, más que nunca, se nos invita, y así lo hemos escuchado, en la palabra de Dios, a ser testigos, a no dar un culto vacío, a no vivir una cosa aquí y en nuestra vida dejar mucho que desear, que es lo que denuncia el profeta Osea. No por ser rico, como dice el Evangelio, o por ser pobre, uno se salva, sino por tener el corazón abierto a Dios y ser solidario y fraterno con los demás. Bienvenidos. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de Aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con vosotros. Que el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Terminamos cantándole la salve a la vida. Amén. 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 Y todo un buen domingo. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. ¡Gracias! ¡Gracias!